La señora subsecretaria del turismo de la provincia, el señor intendente, y esto que es la manifestación de todo el periodismo, para dejar oficialmente inaugurado el mejor carnaval del sur correntino. Con orgullo decimos capital del carnaval del arte, porque es el homenaje a papá, a mamá, al abuelo, al tío y a quien venga a colocar una lentejuela para una fiesta tan importante. Pero lo más importante es que el intendente Botón Garantini lo diga de esta manera. Bueno, queridos montecasereños, queridos turistas, como desde hace 60 años, a partir de ahora queremos dejar inaugurado oficialmente el mejor carnaval que este mundo ofrece. Gracias, Don Juan, muchas gracias. Fuerte el aplauso, porque así iniciamos fuegos artificiales para que también el cielo pueda ver que esto es la manifestación de toda esa gente que vive plenamente el carnaval de una manera como lo sabe hacer el carnaval. Para que se suba también, como si llegara el invierno a descubrir la gente que vive la jornada. Esto es la impresión del cielo de la esquina. Fuerte de colores, perdido, pasacita. ¡Viva, viva, 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 viva. Gracias.